El Imagina Cabañas tiene una piscina al aire libre con vistas espectaculares al Valle del Guadalquivir. En el establecimiento se organizan varias actividades, como yoga y tai chi. Dispone de conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las cabañas son de estilo rústico y tienen suelos de piedra, calefacción y chimenea. Incluyen una zona de cocina, salón y comedor, equipada con televisión, microondas, nevera y menaje para prepararte y café. Hay leña disponible por un suplemento y una lavandería. El Cabañas Imagina ofrece, bajo petición, platos caseros elaborados con productos regionales, así como comida vegetariana y macrobiótica. El establecimiento también dispone de una tienda que vende varios productos, como hierbas medicinales, aceites, mermeladas, productos de belleza y objetos de cerámica. Hay un punto oficial de información turística, con una impresora a disposición de los huéspedes. El personal del hotel puede organizar actividades al aire libre, como descenso en Tirolina, Rappel y excursiones en 4x4. El complejo está a 4 kilómetros de Torres. Baeza, Úbeda, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y Jaén se encuentran a menos de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.